Muchachos, feliz domingo, uy, feliz domingo, y como no, porque después de terminar la Eurocopa, que mejor momento para ver que el capítulo final de Hello Neighbor, así que chicos, se supone que hay que arrodillar al vecino, porque tenemos que entrar a su casa que tiene en la espalda, pero para eso tenemos que hacer un par de cositas, que ya vi que cositas tenemos que hacer, pero no sé por dónde empezar, y es que ya no me acuerdo, pero bueno, en fin, El tren se supone que lo activamos con aquella casa roja, pero no puedo hacer alguna interacción aquí, No hay nada para activar, ¿no? No, no puedo interaccionar, así que ok Vamos por acá muchachos, vamos a intentar poner de rodillas al vecino Bien, no me acuerdo que, pero sí me acuerdo que esto lo tenemos que utilizar mucho para subir Uy Uy Ah, claro, la lámpara, por la lámpara, por la lámpara Y ahora sí, salto de fe No vais a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer Ahí está Y ahora hay que saltar ahí ¡Por favor, chicos! ¿Qué le pasa a mi joystick? No sé si es mi... Ay, 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 es mi emoción por terminar el juego Parece ser Uy, es que gira mucho, ¿no? No sé si le cambié la sensibilidad al joystick o qué hice, pero bueno, 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 bueno A ver, como decía, esto nos tiene que llevar a algún lado, pero no me acuerdo a qué lado Mira las... Es que no sé cuál tomar, ¿eh? A ver, voy a tomar el izquierdo primero No puedo No puedo Debo hacer algo antes de entonces Porque tiene... ¿Lo tendré que prender o algo así? Ah, no será que le tengo que activar ese botoncito para abajo para que las cosas se bajen Quizá No lo sé, 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 no lo sé Pero vamos a intentarlo No tiene pinta, ¿verdad? No Eh... ¿Entonces? Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer Mira, por ahí hay como algo Un tipo parkour No sé Porque por aquí nosotros ya estuvimos Aquí es donde empezamos A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, apenas Ah, mira, esto es Esto es Lo que nos active el tren exactamente El tren va hacia arriba Y destruye esta casa de adentro No cae nada importante, ¿verdad? No Aparentemente no Uy, 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 ¿qué se escuchó? ¿Podremos ir por la vía hacia acá, quizá? Porque no entiendo ¡Ah! Ya decía yo que había que encender esto Mira, mira el cable Mira el cable Sube, 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 sube Ahí está el interruptor Claro, ya decía Eh... Fuá ¿Y que le aviento la patineta, quizá? ¿Le voy a poder dar, muchachos? ¿No está nada muy alto? ¡Oh! ¡Ay, tú! ¡Qué sensibilidad en el joystick, no! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! Yo vi cajas aquí Yo vi cajas, yo vi cajas, yo vi cajas Qué sensibilidad, ¿no? ¿Quién le movió la sensibilidad a mi mando? ¿Esto es posible? O sea, de verdad, ¿esto es posible? Es que no veo ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¿Más fuerte? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! ¡Se escuchó algo! Creo que sí se abrió la como compuertita que tenía, ¿no? La, 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 la maya, no sé cómo llamarlo El, no sé Pero bueno, chicos ¡Ahora sí que sí! Efectivamente ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay que caer aquí, hay que caer aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Hacemos el saltito porque si no! ¡Ah! Eh, perdona, ¿qué? ¿He muerto? ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¿Y entonces cómo lo voy a hacer si me muero, chicos? ¿Y si tomo el otro? O sea, me metí por la compuertita primera Pero ¿y si me meto por esta? ¡Ay, por favor! ¡Salta, muñeco! ¡Ay! ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí está Ahí está ¡Ay, las prisas! Hay que ver, hay que ver, hay que analizar esto porque Ahora sí, sin caerte, por favor Ahí está, doble salto Caemos, entramos No, 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 no A ver, mira, sombrilla Una sombrilla me vendría muy bien Pero ¿dónde está la sombrilla? Es que se supone que es por el elevador La sombrilla era por el elevador Es que es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? ¡Ay, qué! ¡Qué lata tener que estar subiendo cada vez por la lámpara Poder subir a la radio y poder subir a las maderas Y poder subir a la tostadora No te caigas ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Y ahora sí, nosotros activamos esto Y... Y él como elevador baja Ahí está Vamos ¡Ahí está! Lo tenemos Ya está ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tensión! Cada vez más cerca, muchachos Ahora sí, cada vez más cerca Aquí no me puedo caer Si me muevo, ¿verdad? Ok Aquí, pues Para romper la ventana ¡Uy, uy, 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 uy! Me dio el cristal en el ojo Y se supone que de aquí Vamos a activar esto Esto se va a romper Y van a caer paraguas con nosotros Y hay que tomar Vaya Me hubiera encantado tomar Uno mientras caía Pero bueno, en fin Muy bien, chicos Tenemos paraguas Tenemos paraguas Ahora Hay que volver a subir Valga la redundancia Hay que volver a subir Pero ahora Ahora no sé a dónde hay que ir O no me acuerdo Pero saltando ¡Ah, espera! Creo que aquí hay que ir uno Aquí hay otro Bueno, vamos a saltar Y vamos viendo Me hubiera encantado tomar un paraguas Mientras caía Hubiera sido epiquísimo Pero bueno ¿Qué más da? ¿Y saltaré por el mismo? ¡Ay, ay! Voy a venir aquí Porque no veo A dónde ¡Ah, las bolas de tenis! Las bolas de tenis Los mentos Luego hay que ir a esa casa Por ejemplo También Recoger una vela Había una Donde había una ballesta Pero bueno Por parte ¡Uf! Y esto se supone Se supone Que nosotros Tenemos que Aventar las Bolas Hacia el Tirador de pelotas Que hay aquí Espero que caiga Por donde tiene que caer ¡Ajá! Eso sale por ahí No te caigas Tonto ¡Ay, hermano! Ya no vi Si le pegamos Ah, creo que sí Ya se hizo El Que le duele Espero que eso no afecte Es que también Mira las pelotas Para donde se van Y le da Sí Sí, sí Mira, 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 mira ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se tambalea El viejito? A ver Pelota Pelota, 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 pelota Pelota, pelota Por favor No manches, pelota Ahí está Ahí está Se queja Le damos ¡Uy! Te tenemos donde queremos Vecino Te tenemos donde queremos ¡Ah, mira la ballesta Ahí está Uy, ahí está Un tercer pelotazo Ok Ahora Vamos a ver Si por aquí podemos llegar Hasta donde están Los mentitos Creo que sí, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Mira Mira Ay, no te caigas, tonto Vamos a llevarnos unos Todos los que podamos Por si acaso Y Ay Serás tonto Bueno, mira Caemos aquí No pasa nada Y La coca está de este lado Ok ¿Si está de este lado? Sí, porque estaba en la silla Si no me equivoco Sí, ya la veo Ya la veo Ya la veo La veo La veo La veo La veo Ok Y Tomar un mentito A la primera Papa Y ya le dimos ¿No? Ok Entonces Ahora Hay que ir otra vez Al De este Que no me acuerdo Como se llama Y No llego Y vamos a la casa Que A la casa Que explotamos O que medio Destruimos Con el Tren Cuando lo activamos Porque necesitamos Se supone Que unas velas Que hay ahí Oye Pero ¿Por qué no salta? En serio Mira mi personaje Ay Mi personaje Ya Está Pugueadísimo Pugueadísimo Pero Pero Salta Ahora Si que Si nada Podría salir Mal Espero Por Favor Y Esta Casa En esta Casa Vamos A encontrar Velitas Ahí Está Yo creo Que si Esto Si una 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 Vela Nos Nos Basta Y Sobra Ahí Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Veo El Cuetito Veo El Cuetito Veo El Cuetito Seleccionemos Love Agacharnos Ahí Está Ahí Está Se le va A dar Al vecino Ahí Está Ahí Está Uy Está malito Ya El vecino Está malito Bueno Se Supondría Que ya Únicamente Nos falta La Ballesta ¿No? Y ya Estaría Dispararle La Ballesta Si traigo La Vela Sí Excelente 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 Bien Vamos 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 Se Se Está Quejando Le duele La Cabeza Vamos A Llegar Aquí Vamos A Llegar Aquí Vamos A Llegar Aquí Vamos A Llegar Aquí 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 Y De Aquí Ahí Por Por Favor El Doble Salto Como Falla Mira De Una Vemos Hasta Acá Ya No Necesitamos Hacer Este Salto Mira Más Bien Vamos Directamente A La Ballesta Nos Ponemos La Vela Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Oh Ahí Yo dije Que pues Vale Vale Ya Estaría Ya Estaría Lo Tenemos Arrorrilladito Y Ahora Necesitamos Ir Nuevamente A La Tostadora Para Subir Lo más alto Que podamos Y llegar A su Casa O Bueno A la Casa Que tiene En la Espalda Y Pues Después De Esto Ahora Si Sería Como Que El Tramito Final 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 Venga 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 Ya Está Lo tenemos Donde Queríamos Lo tenemos Donde Queríamos Muchachos No te pases Donde 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 Ya 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 Teikirishi Todo bien Todo bien Don't worry Be happy Y ahí está Ahí está La entradita Ahí está La entradita La veo La veo La veo Vecinito Vamos a conocer Tu sucio Secreto Ay Espérate Que no voy a llegar O si llego Ay 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 No me lo Puedo creer Ay 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 Es en serio Esto O sea De verdad Esto es en serio No puedo creer Ay Madre mía Apenas Bueno Ya está No tuve elección Me ha brincado Un trofeo Madre mía Ay Es un pájaro ¿No? Cuervos Los niños perdidos Ahí hay Ahí hay una Eh No 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 puedo Pasar La sombra Lo está viendo Como espectro Este Y hay un cuervo También ¿Qué misterio Están acá ¿Qué misterio están acá Del juego? ¿Por aquí me voy o qué? Pues Pues sí ¡Sí! No